¡Jejeje! ¿Cómo están mis chavales del gorila soviético? Yo soy Luigi y en esta ocasión les traigo una guía, bueno, más que una guía, unos tips, unos trucazos para que puedan derrotar al rey de la tormenta de forma sencilla, sin que haya pedos, sin que se lleven dos horas para que puedan hacer su tarea a gusto, ya que es martes, apenas comenzó la semana y pues bueno, seguramente sus papás no quieren que vicien al fornite y nada, yo he leído mucho en redes sociales que dicen, ah, está imposible si no llevas una escuadra entera contigo, nah, está imposible si las 16 personas que están ahí no son tus amigos, pero en realidad eso no es tan importante, yo lo conseguí apenas con una persona, así que nada, no me enrollo más y vamos con los tips. Primero, ¿en qué consiste esta pelea? Esta pelea consta de tres fases, una es romper los puntos débiles, después romper el primer cuerno, después entramos a una segunda fase, en el que el proceso es más o menos lo mismo, pero el comportamiento del rey de la tormenta es un poquito diferente. En esta segunda fase nos va a tirar meteoritos, nos va a poder invocar del cielo, cada meteorito hace 30 de daño, si no me equivoco, o incluso 50, y ya de ahí, una vez rompemos todos los puntos débiles, rompemos el segundo cuerno, nada más nos quedaría matarlo, spamearle a muerte y ya está. En sí, la mecánica, el proceso no es tan complicado si es que sabes cómo moverte, cómo jugar, así que pasamos con el primer tip que para mí es el más importante y en lo que más debes de poner atención y es en mantenerse al lado de los cráteres, esta especie, pues sí, de cráteres con luz morada, ya que estos te van a ayudar a que si el rey te va a atacar, rápidamente te muevas hacia un lado, hacia el otro y termines prácticamente intacto. Estos cráteres te sirven muchísimo cuando el rey te va a hacer el ataque de láser, ya que este ataque te hace insta-kill, te mata instantáneamente si te llega a tocar y es como la razón principal por la que los enemigos se mueren, así que ese es el primer tip muy importante, mantenerse al lado de los cráteres, nada más hijo, no te vayas a ir a la tormenta, no te vayas a echar hacia atrás y te termines muriendo en la tormenta porque en las últimas fases ya, si te vas a la tormenta, estás prácticamente muerto y tampoco te vayas para adelante porque si no vas a terminar muy cerca del rey y creo que si lo impactas te quita 50 de vida, así que estos cráteres los vamos a usar para movernos derecha o izquierda y cuando nos vaya a hacer el insta-kill. Después, en el loot, tener un fusil y un subfusil son las armas básicas, a veces te dan lanzacohetes, también te sirven para deshacerte de la bola de zombies, pero en este caso si tienes un subfusil es bastante sencillo. El fusil más que nada lo vas a utilizar para reventarle los puntos débiles, ya que es lo que más hace daño y el subfusil ya si te están encerrando los zombies los puedes matar en corto y otro tip es matar zombies. No parar de matarlos, ¿por qué? Porque te dan balas y te dan healing. Las balas son muy importantes porque créanme que si no se ponen a conseguirlas se les acaban rapidísimo y el healing hay dos objetos que yo considero los más importantes y los que más te ayudan ya que no llevan tanto tiempo ingerirlos y estos son los choc splashes, el six pack, los refresquitos, los a beber como los llamamos aquí en el gorila. Esos rápidos, si te bajan la vida puedes seguirte moviendo y uno, dos, tres, vámonos, ya estás completito otra vez y en el slurp pues nada más con que te hagas una pequeña base, dos segundos y medio está bastante bien, ya con ese loot lo puedes armar. En los fusiles claramente recomiendo un fusil automático, o sea la SCAR o la M4 si no me equivoco. Si tienen el de ráfagas también está bien, pero el daño por segundo del M4 es mucho mayor. De ahí otra forma en la que pueden hacer daño es con una torreta. Lo que tienen que hacer aquí si quieren usar la torreta es hacer una base que aguanta, preferentemente hacer su base de metal ya que mientras ustedes están en la torreta los zombies los van a seguir atacando y van a querer destruir su base. Entonces entre más soporte tengan es mejor más tiempo pueden reventar al carepicha ese del rey de la tormenta. Pero ojo, si el rey de la tormenta los está viendo váyanse de ahí, sálganse de la torreta, no pasa nada. Aún así la diferencia de daño entre un M4 y una torreta es solo de 5, no marca una gran diferencia. Luego, una vez que destruyan los puntos lo importante es spamear a muerte. No le presten tanta atención a los zombies y céntrense en el cuerno. En la segunda partida que jugué reventamos los cuernos en el primer ataque, pero no siempre es así. El rey nunca se va a quedar quieto hasta que le rompas el cuerno. Entonces, si llevan squad, concéntrense en spamearle. Aún así la gente que está ahí en la lobby lo va a hacer. Hay algunos que no, hay algunos que están medio gilipollitas, pero vamos a ese punto. Siempre revivan a las personas. Da igual, güey, que sea un niño de 5 años que apenas y sabe jugar. Que si va a disparar al rey de la tormenta es suficiente. Entre más gente sean, más fácil es esto. ¿Por qué? Porque el rey va a estar atacando a diferentes puntos y no siempre a una persona o dos. Que es lo que pasa ya cuando se quedan tres al final. A mí me tocó quedarme solo y cometí una pendejada. Pero bueno, también hubiera sido posible. Siempre revivan los gente, siempre vayan por ellos. Ojo, si los están reviviendo, díganle a su compa del squad o asegúrense mínimo que alguien los esté defendiendo de los zombies. ¿Por qué? Un zombie no hace tanto daño si va solo. Pero si van en bola, güey, si van como siete zombies por ti, ahí sí se va a poner cabrón y ahí te puedes morir tú también. Y lo que puedes hacer si no encuentras a alguien es cargar al aliado, al muerto, y llevarlo a una zona segura o aventarlo a una zona segura. Y también, otra posibilidad es que mientras los están reviviendo, el rey les vaya a lanzar el insta-kill, el rayo este. No se preocupen, tienen tiempo, o sea, no es como que te vea y madres, ya te reventó, te deja ahí frito. No, ustedes tranquilos, dejen de revivir, cárguenlo y corran a la verga porque si no, así sí los van a matar. Luego, como ya les dije, en la segunda fase el rey va a comenzar a invocar meteoritos. No les presten mucha atención si es que van full de vida, si es que van a 170, si es que van a 200 y aparte tienen su healing. Porque pues, como les digo, hace 30 de daño, hace 50 y eso se lo pueden gilear muy, muy fácil. Pero si neta, si les preocupa mucho de que ya les vaya a caer el meteorito o ya son pocos en la partida. Y no se quieren arriesgar absolutamente a nada, no quieren arriesgar ni un poquito el pellejo a que los vayan a matar. O ya su mamá le está diciendo, dude, ya paga eso, carajo, pues entonces aseguren la partida. Y lo único que tienen que hacer es echar un pequeño vistazo al cielo, ver que no les vaya a caer encima y ya está. También hay otro ataque del rey que lanza como un tipo meteorito aún más grande. Ese sí deberían de prestarle atención, pero es exactamente lo mismo. Echar la mirada para arriba y si les viene a ustedes moverse un poquito, tampoco tiene un radio tan ancho. Y pues ya estaría, esos serían más que nada todos los tips. En la tercera fase, al parecer el wey se encabrona un poquito más, hace sus ataques con menos tiempo entre ellos. Pero en sí es lo mismo y aquí ya, spamenle, háganle de todo, aviéntenle granadas, aviéntenle los cohetes. Entonces spamele con lo que tengan, el punto aquí ya es acabar con él, ya no hay ningún punto específico, simplemente spamearle. Y un consejo ya, el consejo definitivo es nunca paren de moverse. Sí, sonará estúpido, pero es la verdad, porque lo que pasa es que la gente se concentra tanto en dispararle. Tienen la llamada tunnel vision, visión túnel, que se quedan quietos y se ponen a dispararle ya sea a los zombies o al rey. Y pues ahí es donde terminan fritos con el insta kill. Así que gente, no tengan visión de túnel, siempre estén viendo a su alrededor. Así como si estuvieran jugando Call of Duty Zombies, es exactamente lo mismo. Es una boss fight, al menos yo así lo sentí. Y nada, no paren de moverse y no tengan visión de túnel. Así que nada, espero que les haya encantado. Esta pequeña guía, si es que se puede llamar así, como ya les dije al inicio del video, yo lo llamaría más trucos, tips, para que no se les complique tanto esta boss fight. Fue una gran idea por parte de Epic Games meter esto. Bueno, al menos a mí me fascinó. Y algo aquí que les digo así como extra es que, brother, consigues un chingo de experiencia para tu Battle Pass. Consigues casi dos niveles de una partida. Y si lo haces bien, si haces todo correctamente, puedes sacar la boss fight en 10 minutos. Entonces serían como casi dos niveles por partida. Dos niveles cada 10 minutos es muchísimo. Es una bestialidad. Así que nada, recuerden que pueden usar el código gorila soviético en la tienda. Si consiguen vencer al rey de la tormenta o compran algo con nuestro código, no olviden mandárnoslo a Twitter. Les daremos un fab, un retweet. Y ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.